Un vehículo fue abandonado por su conductor tras protagonizar una volcadura en la carretera Saltillo-Monterrey la mañana de este viernes. Fue alrededor de las 7.30 horas cuando automovilistas que transitaban por la vía federal reportaron a través del sistema de emergencias 911 un accidente en el kilómetro 16 cerca del puente Paso del Águila. Elementos de tránsito municipal de Ramos Arispe acudieron al lugar y encontraron un Volkswagen Golf sin placas volcado fuera del camino y con daños diversos. Sin embargo, no localizaron a ninguna persona en su interior. Debido a lo anterior, se presumió que el conductor se retiró del sitio y dejó abandonado el vehículo tras sufrir el incidente, por lo que se desconoce si este resultó lesionado. Los uniformados abanderaron la zona mientras la unidad era remolcada por una grúa y posteriormente llevada a un corralón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.